Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los jugos de vegetales y su efecto sobre el cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en Obesidad y Metabolismo. En estos días hicimos un episodio basado en el tema del cáncer como enfermedad metabólica, como qué es lo que inicia un cáncer, ¿no? Y hubo muchísimas personas que nos pidieron más información relativa al cáncer, ya sea porque han sido amenazados con cáncer, tienen algún ser querido con cáncer y quieren saber más sobre ese tema. Bueno, pues le traigo un tema que es un tema para mí fascinante, pero sobre todo es un tema de mucha utilidad y es el efecto que tienen los jugos de vegetales naturales sobre el cáncer. Hay muchas personas que han podido mejorar su duración, inclusive revertir un cáncer con puros jugos de vegetales. Yo llevo un tiempo estudiando el tema, ¿por qué? Porque dentro de NaturalSlim, en las empresas donde nosotros tenemos para ayudar a las personas a bajar de peso, pues recibimos muchas personas con obesidad, con diabetes y algunos con cáncer y básicamente hemos visto que sobre todo las personas que tienen un sistema nervioso excitado, si tiene dudas de si el suyo es pasivo o excitado véase el episodio número 199, busca episodio 199 de MetabolismoTV. Ahí les estoy explicando muy bien si el sistema nervioso suyo es pasivo o excitado. En el libro El Poder del Metabolismo se explica hacia el final, hay un capítulo que se llama Todos No Somos Iguales donde se le explica a usted cómo usted sabe si tiene un sistema nervioso excitado o pasivo su cuerpo. El que tiene sistema nervioso es su cuerpo y usted quiere saber qué tipo de sistema tiene, si es pasivo o si es excitado. Eso hace toda la diferencia en cuanto a la nutrición que debe utilizar y también en cuanto al tipo de cáncer que usted va a padecer o que pudiera padecer. Acá en el libro de diabetes puse una parte porque los diabéticos tienen muchos problemas con cáncer, o sea se sabe que un diabético tiene 5 veces y media más cáncer que una persona que no tenga diabetes. Así que la diabetes y el cáncer andan íntimamente relacionados, porque el solo hecho de tener diabetes ya le hace 5 veces y media más propenso a tener cáncer. ¿Qué pasa? Hemos visto que hay una gran mejoría que se puede tener tanto en un diabético como una persona de sistema nervioso excitado como una persona de cáncer que tiene cáncer en el cuerpo cuando empieza a consumir los jugos de vegetales frescos. Le digo fresco porque el del supermercado no le sirve, ese está preservado con sodio y demás. Estamos hablando de fresco fresco, ella misma va a entender por qué, fíjese. Cuando hablamos de jugos de vegetales estamos hablando de usar un extractor. Si usted quiere tener el beneficio de jugos de vegetales, tiene que usar un extractor, no le sirve el magic bullet ni nada de ese tipo de otro instrumento para sacar jugo, porque el problema de esos otros instrumentos es que no extraen la fibra. El cáncer no es un problema de falta de fibra, así que usted no necesita la fibra, tampoco es un problema de estreñimiento, usted no necesita la fibra. Usted lo que necesita son los nutrientes y el efecto que tienen esos nutrientes en su cuerpo y eso va estar en el jugo del vegetal. Así que a la hora de usted extraer, usted necesita un extractor. Un extractor es una herramienta, una máquina que le tira la pulpa para un lado y le da el jugo hacia otro lado, pero se lo separa. Usted lo que se va a tomar es el jugo. ¿Cuántos jugos se recomiendan para una persona que tiene cáncer? Jugos de vegetales. Pues se recomiendan un mínimo de 3 jugos al día. No estamos hablando de que usted va a tomar jugo nada más, porque el paciente cáncer no va a tomar jugo nada más, va a tomarse por lo menos 3 jugos de 8 onzas o de 240 mililitros por día, frescos. El jugo de vegetales es algo que está vivo. Como está vivo, cuando usted lo exprime, tiene que si lo va a guardar para usarlo por la noche, tiene que taparlo, porque se empieza a oxidar, se empieza a dañar hasta con el aire que hay dentro de la nevera o en el medio ambiente. Por lo tanto es algo que es fresquecito, que está vivo, pero tiene que taparlo para que lo proteja. ¿Qué pasa? Hay una información que puse aquí en el libro de diabetes, donde le estoy dando una recomendación a los diabéticos de que pueden utilizar los jugos de vegetales para alcalinizar el cuerpo, para sacar los ácidos, inclusive para controlar su glucosa. Acá le voy a leer una lista de cuáles son los vegetales más recomendables. Fíjese que estoy hablando de jugos de vegetales, no de frutas, estoy hablando de vegetales. El problema con la fruta es que la fruta puede ser muy buena, pero es demasiado alta en fructosa y a la hora de usted combatir un cáncer, usted tiene que tratar de reducir los carbohidratos, incluyendo la fructosa y la glucosa, porque el cáncer lo que come es glucosa. Las células cancerosas comen glucosa 7 veces más rápido que las células normales, son grandes comelones de glucosa. De hecho la forma en que se localiza un cáncer en el cuerpo es que le dan glucosa radioactiva y como el cáncer se la come más rápido, ese área del cuerpo donde está el tumor se ilumina. Así que a la hora de usted combatir un cáncer, lo primero que tiene que hacer es que tiene que reducir los carbohidratos refinados y empezar a usar más vegetales, ensaladas, carnes blancas, cositas suaves, pero que no sean altas en carbohidratos, porque el carbohidrato refinado, el pan, la harina, el arroz, el dulce, el maíz, todo ese tipo de cosas es lo que más alimenta un cáncer y si le echa comida al enemigo, pues entonces el enemigo se lo va a comer a usted vivo. Entonces fíjense, por acá estoy explicando en el libro de diabetes, hay un capítulo donde estoy explicando el potasio y el magnesio y estoy explicando cuáles son los vegetales más recomendables, cualquiera son buenos, pero estos son los que más se usan. Usted puede hacer combinaciones de zanahoria, pepinillo o pepino, como le llaman en México, brócoli o brécol, las habichuelas, nosotros decimos habichuelas, pero son los frijoles verdes, ¿no?, frijoles tiernos, habichuelas tiernas le llaman en Puerto Rico, ¿no?, celery, eso es inglés, en realidad se llama apio, los rábanos, la lechuga, lechuga romana o cualquier lechuga, cualquier hoja verde, la espinaca, el repollo, perejil, puede ser el berro, puede ser, se usa cilantro, se usa cilantro o hojitas verdes, perejil y una cosa buena cuando usted prepara su jugo de vegetales es que le eche un poquitito de jengibre, pero un deito porque el jengibre es bien fuerte, pero el jengibre ayuda mucho a la circulación y tiene varios estudios clínicos que demuestran que es muy beneficioso para mejorar el metabolismo. Así que básicamente eso o cualquier otro verde que usted encuentre en el supermercado, que a usted le guste, hojas verdes o lo que sea, métaselo. Ahora, el truco para que ese jugo de vegetales le quede bien y le sea tomable es que usted le eche algo de cítrico, la mejor forma es echarle un poquito de limón, de lima, medio limón, media lima, le cambia el sabor total y se lo hace sabroso. Hay quien le echa una manzana verde, ¿me sigue?, que también la puede usar porque la manzana verde resulta ser la más baja en fructosa de todas, ¿no?, pero un poco de limón, un poco de lima, una manzana verde hace toda la diferencia porque entonces se lo hace sabroso, porque el jugo de vegetales puede que no sea tan agradable a su paladar a menos que le eche ese poquito de cítrico. Ahora, voy un momentito a la pizarra para explicar por qué es que este jugo de vegetal tiene un efecto tan, o puede tener un efecto tan sorprendente, tan de mejoría en los pacientes de cáncer, al igual que nosotros por ejemplo lo usamos dentro de los NaturalSlim, cuando tenemos una persona que no nos está bajando de peso bien, que tiene sistema nervioso excitado, que está con insomnio, que está deprimido, que no duerme bien, que tiene enfermedades autoinmunes, lo primero que hacemos es que lo ponemos en jugo de vegetales, porque hemos visto que eso tranquiliza el cuerpo, lo nutre y la persona empieza a dormir y se controla el metabolismo y la persona puede adelgazar, ¿no?, pero para el tema del cáncer, ¿verdad?, pues el tema es este, fíjese, en cuanto al cáncer, pues usted tiene, el cuerpo es así, ¿verdad?, ¿ok?, ahora si hay las células cancerosas, una célula cancerosa, lo que se estima que realmente es un cáncer, es un problema metabólico, de hecho la explicación más lógica que yo he visto de lo que es un cáncer, la tienen los doctores, unos doctores amigos que son unos catedráticos muy distinguidos de la Universidad de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, cuya especialidad ha sido el cáncer y ellos son los desarrolladores de lo que llaman la teoría de la corrección metabólica. Básicamente ellos explican el cáncer de la forma más lógica que yo jamás he visto y lo ponen como un problema de metabolismo, de hecho tienen un estudio que hicieron, una publicación que se llama la teoría bioenergética del cáncer. La teoría bioenergética del cáncer lo que explica es que el cáncer es un problema del metabolismo. Bio quiere decir vida, energía, o sea que cuando una célula que tiene su mitocondria ya no puede producir ATP que es la sustancia de energía del cuerpo, pues la célula al no poder producir el ATP que es trifosfato adenosina que es la energía del cuerpo, pues la célula tiene que de alguna forma sobrevivir y si no la puede producir por falta de nutrientes, porque el ambiente está muy ácido, porque no le dan agua, porque no tiene lo que necesita, pues la célula se cambia a fermentación. Cuando la célula se cambia a fermentación ahora es cáncer, o sea las células normales del cuerpo lo que hacen es oxidación, o sea que usan oxígeno, pero si no hay suficiente oxígeno pues el cuerpo cambia y se vuelve fermentación, que la fermentación ocurre sin oxígeno. La característica principal del cáncer, ¿no?, es que ocurre sin oxígeno. Para que haya cáncer usted lo único que tiene que hacer es eliminar el oxígeno. Hubo un ganador del premio Nobel, el doctor Otto Warhol de allá del 1939 que ganó su premio Nobel, simplemente porque lograba producir células cancerosas quitándole el oxígeno, o sea usted coge células normales, le quita el oxígeno y lo vuelve un cáncer. Ahora, ¿por qué funcionan los jugos?, pues los jugos funcionan principalmente porque el jugo tiene un montón de nutrientes vivos que activan el metabolismo y permiten que haya oxidación y al haber oxidación va a haber energía, al haber energía paran el cáncer o deja el cuerpo no lo fuerza a seguir creciendo un tumor. Ahora, voy a hacer otro episodio después de este para explicarle un poquitito la magia de lo que está pasando dentro del vegetal para que usted lo pueda entender. Hasta ahora esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!